¿Ya recuperó usted? Lista, vaya pues, siga ¡Uyululú! ¡Javi! ¡Para cierta campeona voy a decir! Vamos a ver, una de ustedes dos va a caer. ¡Ja, ja! La repetimos, la repetimos, la repetimos. ¡No, no, no! Sí, por qué entero me golpeó a Quib. Sí, yo escuché un golpe por ahí. ¡No, en serio me golpeé también! ¡Ah, ruñón fue así! ¡En serio me golpeé! ¡Mire, esta roja me dejó la manada! ¡Royos, chévere! ¡No, no! ¡No, en serio me golpeé! 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 Acuérdense que es la final, por eso se pone reñida también. ¡Vaya, pues, ya! ¡Ya, usted! ¿Qué? ¡Déjele que se vale, se vale, se vale! ¡Se vale, se vale! se vale vaya Jessica usted es buena para engancharse ahí está ya se enganchó no le meta la uña no le meta la uña porque igual a la que está subiendo esto para las patas no pesan si no puede cae aguante aguante ahí está la pelea ahí está la pelea como le está pasando la mónica está sudando esta vista esta vista buena para escalar palo para subir palos aguante macho aguante macho no se rinde no se rindan no se rindan no se rindan es que la ventaja de esta que no deje la pierna de Jessica que no deje la pierna usted a ella Jessica no deje no deje Jessica y el pobre Julio es que me desnivela la carga no deje Jessica no es de jessica aguante se aguante acuerde que por la final jessica no todavía no todavía no aguante la 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 mónica tampoco ya no puede mire cómo está sudando ya ve vaya ya quitar la mano julio aguante aguante vaya aplauso para la luchadora por favor no por gusto le dicen avatar jessica luchadora leo a usted vaya pey nos hace el favor de salir porfa que quede bolito nomás cabal pero leo pero el golpe no es afón para que le jalan si fue golpe así de ahorita que estaba colgada en vez de la wendy va la gladi entonces vaya vaya wendy jajaja 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 va a tomar agua pues va a tomar agua usted va a tomar a usted no va a tomar agua pues no la primera vez estaba ahorcando a julio la wendy va pero a julio ya le miraba como que no le llegaba el oxígeno de la cabeza como que él sentía ya lo que yo sentía también tremenda mole va a que tenía encima pero por eso se come cuántas tortillas usted huyó cuántas como 8 dicen no se comió siete pupusas es mentira una manchón y un panzote así y también un grapa de pollo y todavía le quitó guayaba y todavía comió la guayaba se alimenta bien y a él no se va a echar en cuenta también capaz que la gran solitaria que tiene baile, 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 es punta, es punta, acuérdese que es punta no recuerdo cómo baila es punta no recuerdo ya no, estoy viendo el baile de taca-taca es un baile popular el baile de taca-taca y ser gato, huala pero adelante dele, 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 coge para romper no, así mi queda es que me da miedo que se caiga igual que Miki no, no, respire entonces, respire ¡no, mire, no! ¿qué hay que haber que venga? no, mire, no, mire yo le he echado la mano a una, así, me lo van a dar pues sí, pero, pero, pero tampoco me puede llegar por vencida si nomás, o sí no, no, es que me da miedo si se va para un lado igual que otro yo creí que iba a ser de chulada hasta el final y tanto para llegar a la final y esperamos para esa acepta vaya pero no me imagina que tanto que luchó para llegar a la final y así está ahí está bien esta bicha si luchó es aquí tú me llega a decir la batalla y va a estar esa actitud me llega y es que la pueden reventar a golpear o estrangular o lo que sea la batalla avatar versus pepa a a a no no bueno pero usted fue la que emocionó entonces el público que estamos en este caso te repita te repita julio entonces ponga la mano mejor así a un lado así o mejor a un lado así así el que no puede tener así mientras está parado pero ya cuando vea que no va a montar el que quita las manos ajá porque mire cuando mire ve ahora si no va a haber cuando sienta la presencia va a ser mire ve porque ando hacemos una cosa que es la cosa usted ya que cambiaron a la esta ajá cambiamos a pey por julio y usted cree que ya va a tener tiempo el bicho para estar pisando en picardías ahí encima aseguramente la emoción de la mujer es encima aseguramente va a creer bien bien ocupado el hombre ahí ella fue la que emocionó ella fue la que emocionó es que mire sabe cuál es su problema que él comió un coctel de concha no es que mire que escuche dale escuche púrese pues le voy a dar el bicho de julio y julio que está el ganador siempre no no déjame vaya hoy si hoy si beso 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 pobre julito lo vamos a ahorcar hoy si la ahorcan julio si no aguanta acuérdense que puede caer también julio jajajajajaja que así estuvo la huelga no aguanta dice le pregunté yo cuando 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 vean de que cae de mayo porque no aguantó julio julio cree que puede caminar usted para que le ponga más difícil a ella camine camine una de las dos tiene que caer cuando camina el movimiento así cabal así ganadora no pero con trampa como fue porque fue que lo repetimos a por el chepe entonces vaya entonces tenemos a la ganadora ganador con ganador quien ganó así entonces entonces dos hombres ganaron usted es lo que me quería decir chui yo nomás estoy traduciendo lo de chui vaya para ser justos para ser justos le vamos a dar al tercer lugar también 10 dólares porque se rebuscó la bicha 10 dólares para también usted y 10 dólares para el último macho que aguantó también pero y el último ya jajaja jajaja vaya entonces este al mar al mar al mar al mar al mar al mar a la orilla del mar a la orilla de la mar porque no pase de ahí porque me voy a ahogar porque no podía nadar si, es la chiqui chiqui, ya aprendo a nadar no, todavía no vámonos pues al mar chiqui